¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con sentido público del primer día realmente frío del año aquí en Capital Federal por lo menos. 9 grados 3 en este momento la térmica y hace calor comparado con lo que se lleva la mañana temprano y hace calor con lo que dicen que va a ser a mitad de semana. Parece ser que se viene la ola de frío polar. ¡Uy! Tremendo, Tanito. Ideal para que te quedes en casa tomando algo calentito y disfrutando de un muy buen programa con el mejor equipo periodístico de la televisión argentina. ¡Empezamos! En la provincia de Buenos Aires se presentó el primer trámite de una persona trans para obtener el cambio de nombre en el DNI, que acordó la nueva ley de identidad de género. Se trata de Laura Elena Moyano y vamos a estar hablando con ella hoy aquí en el programa. La Corte Suprema resolvió respetar la voluntad del testigo de Jehová Baleado. Mientras tanto se divide su familia. Viene al piso el doctor Juan Carlos Tealdi, asesor en Bioética de la Secretaría de Derechos Humanos, director del programa de Bioética del Clínicas. Desde el 6 al 9 de julio se realiza el Festival Internacional de Cine por la Equidad de Género. Interesantísimo estar con ellos. Con Cintia Jodokowski, así se dice, directora del film Mujeres en Foco. No, no se dice así, después lo vamos a decir bien. Y hoy, como todos los lunes, no se dice así, basta. Tenemos el micro de Enrique Vázquez. Nos trae el tema de Ñandepan. Ñandepan, ¿se dice así, Enrique? Una pequeña cooperativa de panaderías del interior de Corrientes. Vamos a ver cómo trabajan, porque es importante trabajar de esta manera. Lindo el tema de Enrique, además de un montón de otras cosas. ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Perfecto. Fantástico el fin de semana, ¿qué tal? Sobre todo para los hinchas de River. No, te voy a agradecería que estés haciendo tocar el tema. Para los hinchas de Racing ha sido... Soy de River, eh, y lo digo. Bueno, es así, ¿qué va a ser? No ganamos, no podemos. Bueno, bueno. Ya vendrán tiempos mejores. Por un lado mejor, ¿eh? Por un lado mejor. Yo me imagino. A ver, ¿cuál es lo mejor? Imagínate, si vamos a la final con Boca, la perdemos y decimos que jugamos la promoción, esa tristeza es inolvidable. O sea que fue un retiro a tiempo, un retiro a tiempo. Sí, mejor, mejor. Vio el vaso lleno, vio la parte de una mirada positiva. Muy bien, muy bien. Bueno, damos vías de comunicación para todos ustedes. Dale, cuando quieras. Con sentido público, tiene su Facebook, que es así, justamente, con sentido público, todo junto, ¿eh? ¿Ves? Todo junto. El Twitter es arroba tv-publica. Nuestra página web es www.tvpublica.com.ar. Ahí nos vas a encontrar. Y como digo siempre, todo, todo, todo lo que está pasando por la señal, lo podés ver en vivo o también lo grabado y vas a ver a Nadia ahora tan temprano, si no la querés ver tan temprano, la podés ver en la página de la Televisión Pública. Le mandamos un beso a Nadia que empezó hoy el programa a las 6 y media de la matina con todo el panorama de cómo viene el tiempo en todo el país. Una genia, Nadia, la adoro, es una diosa. Marca una tendencia y un estilo propio, ¿no? Sí, sin duda. Nuestro mail con sentido público, arroba tv-publica.com.ar. Listo, Fede. Muy bien, señor, empezamos con Enrique, puntualmente vamos a estar hablando de... No, perdón, de con Mariana, perdóname, mire, y el Enrique se me pone así derechito. No. Con el tema Padre Graci, revoca en la prisión domiciliaria, que en realidad, dicho así, parece más suave que si yo te digo, han levantado todos los cargos y puede salir tranquilamente y andar por todos lados tranquilamente. Sí, recordemos una condena ratificada en segunda instancia por abuso sexual agravado en perjuicio de un joven que vivía en la Fundación Felices los Niños que él dirigía. Esto hay que dejarlo bien en claro. Está condenado por abuso sexual agravado, un delito gravísimo, a 15 años de prisión. Sin embargo, el Padre Graci sigue en libertad. Tiene una libertad vigilada. Hace 82 días estaba en prisión domiciliaria, que era una condición más grave de estar en libertad vigilada, esto es poder transitar por cualquier lado. ¿Qué pasó? La Cámara en lo penal de Morón lo que hizo fue anular esa resolución que había dispuesto que él tenía que estar en prisión domiciliaria. No resolvió el tema de fondo, es decir, dónde debe estar Graci hasta que quede firme la prisión. Porque la querella que la encarna del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, el abogado Juan Pablo Gallego, había hecho una presentación pidiendo que vaya a una cárcel común, como cualquier persona que es condenada en segunda instancia por un delito tan grave como es el de abuso sexual. La defensa había dicho que mantuviera esta libertad, ¿no? Vigilada, que está en una quinta, la Blanquita, frente a la Fundación Felices los Niños, donde él tiene como restricción, no puede hablar sobre los acusados, sobre los delitos que se le habían imputado, y por el otro lado ingresar a la Fundación Felices los Niños. Ahora, ¿quién controla que esto se cumpla? Bueno, ese es el tema, me parece, más grave de todo lo que estamos hablando. Básicamente, el que él pueda ingresar a la Fundación, en donde hay un montón de menores. No estamos cuestionando la obra del padre, digamos, de la Fundación, puntualmente. Pero sí es cierto que hay una cuestión legal que tiene que ver con abuso de menores y que hasta el momento no sea resuelto como corresponde. No sé si hay muchos acusados de semejante delito que puedan circular de esta manera. Es cierto lo que vos decís y sobre todo cómo proteger a los niños y a las niñas que pueden estar, bueno, uno diría cerca o transitar cerca del padre Graci, ¿quién controla que no ingrese efectivamente a la Fundación Felices los Niños y a otro ámbito donde puedan transitar también niñas y niños? Bueno, lo que se resolvió es esto, anular esta resolución, no se resuelve el tema de fondo y tiene que convocarse a una nueva audiencia en el Tribunal de Morón, que fue el que había dispuesto esta prisión domiciliaria, que se calcula que será, bueno, en un plazo cercano para que se resuelva finalmente dónde debe esperar el padre Graci, bueno, en qué lugar debe estar hasta que la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires finalmente se expida sobre el fallo, porque el fallo llegó hasta la Corte Suprema. Hay una cosa que es interesante destacar, que el Obispado de Morón pidió expresamente que tuviera este régimen de poder estar en esta quinta, la Blanquita, la Iglesia Católica, porque el Obispado es parte de la jerarquía católica en la Argentina, intercedió por el padre Graci, que está condenado en segunda instancia, reiteremos, por abuso sexual agravado, en perjuicio de un menor, para darle este beneficio a este cura, que por otra parte dentro de la Blanquita también puede, bueno, dictar, ¿se dice dictar? No se dice dictar, es profesar una misa y tiene ahí su propia capillita. La verdad que esperemos que esto se resuelva pronto y que además el fallo de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, bueno, se conozca lo más rápido posible, ¿no? Y finalmente se ponga un fin a estas ideas y vueltas de dónde está el padre Graci mientras se espera esta resolución. Ahora sí, Negrito, tu turno y vamos con el paro del campo. Tercer día de paro. Tercer día hasta el sábado, ¿se supone, verdad? Se supone que van a completar 10 todavía. ¿Ah, 10? Sí, claro. Todavía no se han... ¿Perdón? Yo pensé que eran... No, eran 9 al principio, después llegaron 1, que está, veremos, porque puede haber un paro con movilización ese décimo día. Recordemos que es en protesta contra la reforma agraria, ¿verdad? Contra el revalúo, ojalá fuera reforma agraria. Revalúo, ahí está, mirá mi fallido. Mirá mi fallido, sí, claro. Ojalá fuera reforma agraria. Por supuesto, creí que vivimos en un país... Imaginate, si por... Me traicionó, te ahorro un telaporte y me destroza. Estaría bombardeando si fuera reforma agraria, claro, literalmente. No, no, es contra el revalúo inmobiliario que afecta en realidad a solo el 32% de los propietarios de tierras fértiles de Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, perdón, y van por el tercer día. Todavía no se siente el impacto en las góndolas, como se dice, en la capital. Hay ya hacienda en tránsito de provincias como Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Ganado Brama, y aquí viene la segunda etapa del paro, del lockout patronal agropecuario de la provincia de Buenos Aires. Hay que ver si dejan pasar el ganado, hay que ver si cortan rutas, como ya lo anticipó, por ejemplo, el más energúmeno de todo esto, Alfredo de Ángeles, el hombre que se ejercitó primero cortando el puente en Entre Ríos y después hizo los piquetes para impedir que llegara el ganado. Estuvo realmente muy mal cuando comparó a sectores de la campo a ojo de la juventud peronista con prácticas similares a los nazis. O sea, me parece que lo que hace es... Es un provocador. Es un provocador. No puedes decir, toman lo peor, imitan lo peor del nazismo, que no dejan hablar a la gente. Es un provocador. Eso, pero es demasiado. Tiene que entender que el nazismo es otra cosa, que hubo un holocausto, 6 millones de personas muertas. O sea, alguien tiene que decirle también cómo es. Están elevando la apuesta y hacen un juego de pinzas en este momento, que me gustaría verlo así como juego de pinzas y entenderlo cuando hablemos de las agresiones a los camarógrafos, al productor y al cronista de 678, por ejemplo, y a Rodríguez Larreta y los cacerolazos. Hay un juego de pinzas porque están reteniendo la comercialización de la cosecha de soja y la gruesa del año pasado. Son más de 6 mil millones de dólares que tendrían que estar convirtiéndose en pesos en este momento y están esperando el aumento del dólar para ahí sí realizar la operación. O sea, lo están guardando con un criterio especulativo. Pero al mismo tiempo están reclamando que el Estado intervenga como caja compensadora para tener el dólar barato para viajar a Miami. Entonces, ese juego es peligrosísimo, ese juego es perverso. Y hay que estar atentos a que es un juego de pinzas y hay que ver en qué consiste la operación que están haciendo. Porque si no, nos quedamos solamente con una protesta por el revalúo de la tierra. Un revalúo que no se hacía desde hacía 40 años y que además es una tierra que desde el origen, esto es fruto del árbol prohibido. Desde los tiempos de Rosas viene mal esto. Desde la campaña del desierto, desde 1830. Entonces, las cosas como son y poco y nada se ha hecho para agregarle valor a esa tierra y la están sojizando por completo. Cuando está sojizada, ellos ganan mucha plata. El país circunstancialmente puede que gane en una cosecha, dos, pero diez ya no porque el suelo queda desértico. Agotado. Gracias, Negrito. Más adelante justamente vamos a estar hablando, el negro va a estar con otra en detalle, qué es lo que pasó puntualmente. Por un lado con la gente de 678, cubriendo un cacerolazo en Callao y Santa Fe. Terminó de la peor manera, con la gente muy golpeada, el equipo de 678 muy golpeado. El negro te va a contar en detalle. Y en paralelo, Rodríguez Larreta denunciando que había sido agredido por un grupo de la Cámpora y parece ser que al final no eran ellos, sino gente de otro lado. Después, en detalle, el negro te lo va a estar contando. Vamos ahora con un efemérides que pasó un día como hoy, pero del año 1946. ¿Estabas ahí? No, 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 Caparada Cita Rosa. El tema es el siguiente. 4 de junio de 1946 asume la primera presidencia Juan Domingo Perón. Es la fecha histórica. Es el momento en que asume el vicepresidente Quijano. Estamos viendo exactamente una de las cosas más lindas que tiene el Archivo General de la Nación. Es esto, que uno puede ir a estas films de sucesos argentinos y poder ver esos momentos. Mirá, fijate lo que dice Perón en aquel momento, ese 4 de junio. Dice, en lo interno, respeto absoluto a la esencia de nuestra tradición, a elevación progresiva de la cultura en todos sus aspectos, mejoramiento económico de todos los habitantes. También reflexionaba, dice, ¿qué hubiera sido si no se hubiera hecho nada tres años antes? ¿Y por qué dice eso? Porque en el 43 ocurre, y un 4 de junio también, un levantamiento de militares, vamos a decirlo así, fieles a la Constitución, contra un negociado que iban a hacer en aquel momento el presidente y un grupo de generales que iban a vender tierras en el campo de mayo a 0,70 el centavo con L a 1,10. O sea, que se quedan en un vuelto de un millón y pico, estalla todo, se corta ese periodo, renuncia el presidente, nace la GOU, en la GOU nace Perón, ese Perón famoso, el primero, el coronel que trabaja con los trabajadores, que dice, entre otras cosas, esto, mirá, un reportaje que le dice al diario Mercurio de Chile, le dice, ¿y usted qué clase de estadista va a ser? ¿Cómo va a ser? Claro, no lo conocía nadie todavía, Perón, demasiado. Dice, mire, yo me defino como espiritualista, sindicalista, anticomunista y anticapitalista. O sea, yo estaba marcando la tercera posición clarísima. Perón va a tener una primera presidencia realmente donde va a poner cosas como el plan quinquenal, la búsqueda de la mejora de las leyes de trabajo, es la presidencia de Perón la que reforma la Constitución para que haya una segunda presidencia del 51, el voto femenino, empieza a aparecer, 4 de junio del 46, Perón sube al gobierno, asume, elegido, es un momento de quiebre en la Argentina. Con un vice radical. Exactamente, con un vice radical como Quijano. Es un, realmente, es una bisagra histórica, ya nada será igual a partir de este día. Así que no está de más recordarlo así. Te hablábamos recién de lo que pasó puntualmente con la gente de 678, desde aquí toda nuestra solidaridad hasta ayer estaba el cameraman todavía en reposo, absolutamente conmocionado por lo que le había pasado. Negri, contamos un poquito qué pasó. Lucas Martínez, Sergio Labuso y Ezequiel Schneider, el equipo de 678 que fue a ver qué pasaba, cómo se manifestaban estos habitantes de Barrio Norte, de la Capital Federal, en Santa Fe y Callao. Ahí está la golpiza que reciben. Lo cierto es que lo reciben muy mal, apenas advierten que son los del programa de Canal 7, les empiezan a increpar y a golpear. No creo que se deba exculpar de ningún modo a estos agresores, porque son personas que sabían perfectamente qué estaban haciendo. Era el segundo episodio de estas características que se producían. Este fue más violento que el primero, pero ya había habido un antecedente. Es impresionante cuando uno ve las imágenes. Es un salvajismo, por supuesto, sumamente repudiable. ¿Cómo van a atacar a un equipo de periodistas y camarógrafos que están trabajando, haciendo su trabajo, preguntando? Es increíble. Lo curioso me resulta a mí este reclamo simultáneo de seguridad y no al revalúo de tierras, mientras quieren también un dólar barato. Mirá, si vos querés tener seguridad, tenés que promover a los sectores más desposeídos de la sociedad, pero si no, en algún momento ellos van a querer hacer justicia en una sociedad injusta. Eso es una. Ahí vas a tener un gasto en la promoción de esos sectores. Si no los promocionás, vas a tener gasto por el lado de comprar armas, entrenar a la policía, capacitar a la policía, para reprimirlos. En algún lado vas a tener gasto. Esta gente no quiere gastar en nada, quiere una seguridad gratis y quiere que el Estado actúe como caja compensadora para tener el dólar barato y poder viajar. Está clarísimo lo que planteas, Negro. Lo que pasa es que, a ver, por un lado el motivo de la protesta es que uno puede estar o no de acuerdo, uno puede haber elegido salir o no con la cacerola, en fin. Pero es que no quieren que haya una evidencia. Pero uno no puede estar agrediendo de esta manera a alguien que piensa distinto. Pero sea Rodríguez Larreta, sea gente de TN, sea gente de Canal 7, sea gente de América, no podemos tirarnos encima de alguien, matarlo a patadas porque está trabajando para un canal o para un programa que no nos cae simpático. Es una barbaridad. Es como si no hubiéramos aprendido como sociedad nada. Hemos tenido experiencias que, a partir de pensar distinto, las cosas han terminado muy mal. ¿Cómo vamos a hacer una cosa así? Utilizo el plural. No se puede. El que piensa distinto a nosotros no es nuestro enemigo. Estamos todos locos. Y ese tipo es un laburante. Cuando digo ese tipo es la persona que llevaba esa cámara. Es un trabajador. Igual que lo soy yo. Igual que toda la gente acá del piso. Y no se puede lastimar de esta manera a nadie. A nadie. No se llega a nada. No, no. Verdaderamente repudiable. También es repudiable que, casi para sacar provecho de una circunstancia que pretende mostrarla como análoga, el jefe de gabinete de gobierno de... Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta pretenda victimizarse diciendo que fue heredido por una patota de origen político. En realidad hay un litigio de larga data entre el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, con intereses económicos y políticos centrados en el fútbol y en la explotación de espectáculos nacidos de fútbol. Y el jefe de la CGT, Hugo Moyano, a quien se le ha adjudicado en principio, y ahora está pelado, el estadio del Club Comunicaciones para realizar eventos deportivos y artísticos. Frente a una propuesta que había de socios, ¿no? De los propios vecinos del lugar, que era la otra propuesta que se estaba en disputa. Hay como 10 propuestas. Hay algunas de tipo arquitectónico, otras que tienen que ver con la preservación del espacio verde para los vecinos de la ciudad. Otras tienen que ver con eventos deportivos. Macri está en eventos deportivos. De modo que hay una colisión de intereses económicos en la agresión que sufrió la RETA, que es repudiable también, ¿no? Cuando estoy diciendo, si bien, muchachos, no, es repudiable del mismo modo que es repudiable. Ahora, no es lo mismo. No se puede mostrar como... En este momento fueron víctimas los de Canal 7, ahora somos las víctimas nosotros. De ningún modo es asimilable una circunstancia a la otra. No son homologables. Yo escuché por la radio, además, que la gente de determinado sector del Club Comunicaciones decía hacerse cargo de la situación de los huevazos y demás, como que habían sido claramente ellos, como que no les esquivaron el bulto. Pero si tienen un negocio entre manos, han conseguido en primera instancia la cesión de un predio y este se lo está obstaculizando, ya sé, hay métodos mucho más civilizados para reclamarlo, pero es lógico que tengan ese reclamo. No de la forma. Exacto. El reclamo. Exacto. El de fondo, sí. Vamos ahora a darle la bienvenida al doctor Tealdi, aquí sentado a mi izquierda. Doctor, bienvenido. Gracias por estar. Gracias a ti. El doctor es asesor de bioética en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es además director del programa de bioética en la Universidad de Buenos Aires, asesor en bioética en el CEMIC, director de el... ¿Cómo era el del clínica? Ya se me mezclan todos los temas. Programa de bioética. Programa de bioética. Qué suerte que él me lo dice con esta don Zula. ¿Qué tal? Muy bien. Tiendo un poco el pantallazo que hacemos en el primer bloque, ¿no? Movidito. Movidito y no menos movidito que lo que ha provocado el caso de este muchacho, el testigo de Jehová. Finalmente la Corte dio lugar al derecho del paciente en este caso de respetar el documento firmado y no realizar la transfusión de sangre que pedía el papá. ¿Cómo lo entendemos quienes no compartimos a lo mejor la idea? Desde la bioética, ¿cómo se comprende esto? Mire, yo hace 25 años que trabajo en bioética y tendría que decir en primer lugar que hay buenos aires en el movimiento de la bioética en Argentina en estos años. Cuando uno mira los 90, los 90 fue un desastre, los 90 fueron todas políticas condenadas en foros internacionales, digamos, la posición que tenía Argentina, especialmente en la epidemia HIV-Sida, ¿no es cierto? Donde éramos un poco reprobados en todos los foros. Yo creo que están pasando una serie de cosas interesantes en general y en particular con la Corte. La Corte hay que ver que tiene, en poco tiempo, se ha expedido en dos cuestiones de vieja data que son la interpretación del Código Penal en cuanto a aborto no punible y ahora refrendar lo que ya había sido una posición previa en el caso Bamondes, pero refrendar esto. Yo creo que, entonces, es uno de los poderes del Estado que está realmente tomando los temas bioéticos en el nudo, que es este conflicto entre la protección de la vida, la inviolabilidad de la vida humana y la protección del derecho a un proyecto de vida. Derecho a un proyecto de vida que, por otro lado, viene también fortalecido por la actividad legislativa. Pensemos en la ley de identidad de género, en matrimonio igualitario, es decir, la ley de muerte digna. Es decir, hay toda una serie en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo que está trabajando para compatibilizar, y lo dice el fallo, lo que es la protección de la vida y lo que es el derecho de cada uno de nosotros a trazar nuestro proyecto de vida con una cosa más que habría que agregar, la obligación que tiene el Estado de garantizarnos esa posibilidad en términos concretos. Doctor, quizás lo que genera ciertas dudas, la ley de muerte digna, que fue aprobada hace poquito, habla de respetar la autonomía de la libertad. El fallo de la Corte habla de la libertad personal. Quizás lo que nos cuesta pensar es, de un lado vemos acá a un papá que trata de defender la vida de su hijo frente, del otro lado, a la esposa, que defiende las convicciones religiosas de su marido, que es Pablo Alvaracini, quien está en coma, y es quien no puede hablar porque dejó por escrito que no iba a recibir transfusiones. Muchas veces lo que se habla es de rechazar tratamientos cuando no van a provocar una mejora, cuando es un cuadro terminal, irreversible. Y en este caso, la transfusión, probablemente, uno no lo sabe, podría sacarlo de este cuadro y salvarle la vida. Quizás ahí está el punto donde una piensa, bueno, ¿cómo es esto de respetar la libertad personal en un momento en que está en una condición de tanta vulnerabilidad y que quizás esa transfusión podría salvarle la vida? ¿Cómo entenderlo desde su mirada de la bioética? Sí, en bioética está más que claro. Yo nunca dudé de que si el caso este llegaba a la Corte, la Corte se iba a expedir. Porque ya había un fallo, además, en el mismo sentido, el de Bamonte. Pero no solo por eso, por la cuestión de fondo, que estaba en juego. Que en primer lugar se apela un poco a la cuestión de si dejó un documento firmado o no. Yo creo que la Corte, incluso sin documento firmado, en el caso de un testigo de Jehová que claramente esté explicitado esto, por pertenecer a una comunidad religiosa que tiene entre sus valores, digamos, el no recibir transfusiones, se lo debiera haber respetado. Fíjese lo que le digo. Es más, aún sin que hubiese firmado nada. Lo que hay que entender es que constitucionalmente, en todo el derecho liberal de todas las sociedades occidentales, el derecho a la libertad en términos religiosos, que están parados en nuestra Constitución, por el artículo 14, y el derecho a la privacidad por el artículo 19, son muy fuertes. En las constituciones liberales es como la libertad de prensa, digamos. Es muy fuerte. Entonces, esto por un lado. Pero no olviden que cualquiera de nosotros, es decir, una persona con plena capacidad de decisión, que los médicos le indican un tratamiento X que le puede salvar la vida. Ahora, un ejemplo típico, la amputación de un miembro por una gangrena. Si no se amputa, se muere. Bueno, cualquiera de nosotros puede rechazarlo, porque cree que la integridad corporal, la imagen corporal, el vivir sin la pierna, lo que sea, lo puede rechazar. Y ahí nadie puede intervenir. A mí me da, hay un tema que me da mucha curiosidad, que tiene que ver con ustedes, con los médicos. ¿Qué pasa con, ustedes hacen un juramento hipocrático, llegar hasta el final a defender la vida y a curar y a sostener la vida? Digo, vos mejor que nadie para hablar de esto y de la vida ética. Sí, sí. ¿Cómo es en este caso? ¿Qué pasa con tu vocación de médico? Decir, bueno, ya está bien, cumplo la voluntad del paciente. El paciente firmó y dice, pero... A ver, la ética médica ha cambiado, y sobre todo en los últimos 40 años, yo diría. El principio de santidad o de inviolabilidad de la vida humana acompañó a la ética médica tradicional a lo largo de siglos. Hoy hay otras cuestiones que hay que respetar. Es decir, en esto ha cambiado la ética médica. Lo primero, los médicos hemos tenido que aprender a respetar la libre decisión de los pacientes. Tradicionalmente, el médico era paternalista, es decir, presuponía que el enfermo o el paciente, por eso lo he dicho de estar enfermo, era un sujeto minusválido moral. Es decir, que no estaba en condiciones de tener un juicio, ¿no es cierto?, moralmente adecuado para tomar decisiones acerca de salud, enfermedad, vida o muerte. Bueno, esto hemos tenido que dejarlo de lado. Hay que reconocer que las personas, más allá de lo que nosotros juzguemos a ser papás, digamos, de los pacientes, los pacientes son personas que pueden tomar decisiones por sí mismas. Entonces hay que respetar la autonomía, ¿no es cierto? Y después, otro principio que se ha hecho, se ha introducido en la medicina fuertemente, que es el de calidad de vida, el de bienestar o el de proyecto de vida que yo mencionaba anteriormente. Bueno, en sociedades que tradicionalmente tenían expectativa de vida de 25, 30, 35 años, era lógico que el principio más fuerte a defender fuera el del respeto de la vida, procurar la vida. Ahora, digamos, las personas, vivimos 75 años, 80, 90, y empiezan a aparecer las enfermedades crónicas, el deterioro del cuerpo, de la mente, de todo, y hay que, también la medicina tiene que atender a otro tipo de principio. Juan Carlos, este caso llama la atención puntualmente por el contrapunto en la familia, ¿verdad? Una mujer que sostiene la voluntad de su marido, hoy en coma, no pudiendo hablar, por lo tanto ella mostrando este documento, el padre diciendo, es mi hijo, yo quiero que mi hijo viva, yo estoy seguro de que mi hijo estuviera despierto, querría seguir viviendo. ¿Qué hubiera pasado si esto mismo pasa sin el contrapunto familiar? Hay una familia, un papá y una mamá que dicen, somos evangelistas, o somos testigos de Jehová, perdón, no queremos esta transfusión, y el paciente fue un menor de edad. No, en los pacientes menores de edad en testigos de Jehová, el estatuto jurídico y moral es que hay que tratarlos con independencia de las creencias de los padres. No se considera que los menores pueden emitir todavía un juicio aceptable en torno a una creencia religiosa, en relación a su vida, digamos, como para poner en juego su vida, esto no se le otorga. Obviamente que se empieza a complicar 14, 15, 16, es una escala, digamos, no es fácil. ¿Y ahí también intervienen, digamos, más allá, los padres desde ya no están de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, hay que tratarlo. Y debe ser una situación conflictiva, supongo yo. Sí, a veces sí, a veces no. Los testigos de Jehová es gente muy respetuosa. Hay tratamientos... Y muy, que escucha mucho razones. Yo en toda la experiencia que tengo de tantos años, no hay gente que tiene su creencia, que podemos no compartir, podemos no compartir, pero hay gente muy respetuosa y muy sujeta a razones, digamos. De manera que puede darse una conflictiva en el hecho de que estén pidiendo que no, pero nunca han visto ningún acto violento, ninguna cuestión de este tipo, y ellos saben que la ley dice claramente que los profesionales de salud con un menor testigo de Jehová que necesite una transfusión, profesional de salud, si cree que es el único medio que puede utilizar, lo va a utilizar. Y si hay objeción familiar, pedirá intervención judicial y va a ser amparado. ¿Hay tratamientos alternativos a la transfusión de sangre para pacientes específicamente testigos de Jehová? Por ejemplo, en este caso, ¿hay como una medicina para los testigos de Jehová? Bueno, los testigos de Jehová han ayudado a la medicina y le han aportado a la medicina cantidad de estrategias, digamos, para evitar justamente el uso de la sangre. Ellos han puesto a punto cantidad de cuestiones y trabajan con las instituciones de salud para ver esto. Obviamente hay situaciones donde a pesar de todos estos recursos es la sangre imprescindible, pero así todo ha servido para evitar infecciones, para evitar algunas cuestiones que derivan de la misma transfusión de sangre, algunos eventos adversos. De manera que sí, sí, y se han estado utilizando ahora. Yo sé que tenés que ir a hacer un corte, pero quiero decir una cosita nada más. Usted que trabaja con derechos humanos, ellos también tienen prohibido atestiguar ante la justicia ordinaria, supuestamente, y sin embargo los mejores testimonios sobre Campo de Mayo lo han dado los testigos de Jehová, que estaban sometidos a cautiverio al lado de la maternidad de Campo de Mayo, y ellos son los que han atestiguado ante la justicia para esclarecer ese episodio, uno de los más horribles de la dictadura. Sí, sí, sí. No, hay gente, los testigos de Jehová hay gente con un alto compromiso, con un alto nivel de diálogo, con, inclusive yo en alguna oportunidad tuve que, tuve un caso conflictivo en el cual, aunque la médica quería acompañar la decisión de la paciente, no estaba segura de poder hacerlo en el momento crítico de la operación si tenía una urgencia, y llamaron lo que era un anciano de la congregación, que tuvimos una reunión junto, el anciano, la paciente, la médica, es decir, atienden muchas razones a diálogo, a ver. Y, inclusive, en ese caso, fue todo un ejemplo de cómo no forzaban ni su misma creencia en el sentido de decirle, doctor, usted haga lo que tenga que hacer, que si llega el momento crítico ya Dios le dirá lo que deba hacer. De manera que, en fin, pero creo, de todos modos, que la cuestión de fondo, en esto del testigo de Jehová, hay que ver la celeridad con la que actuó la Corte, de una respuesta adecuada, de manera que yo creo que estos son buenas señales, ¿no es cierto?, y quizá nos queda el garantizar a una escala nacional, digamos, ¿no es cierto?, esta necesaria reforma, digamos, que necesitamos en salud para garantizar precisamente la salud como un derecho humano. La salud como un derecho humano que es, es una responsabilidad del Estado Nacional, digamos, quien asume la responsabilidad ante la comunidad internacional de resguardar los derechos humanos en el Estado Nacional, de manera que necesitamos algún tipo de cambio, digamos, como para garantizar a nivel federal, digamos, que estas cosas puedan funcionar adecuadamente. Tenemos el fallo en el caso de la interpretación del Código Penal de Aborto No Punible y tenemos una miríada ahí de provincias atendiendo a cuál opina tal o cual cosa. No podemos tener este tipo de situación, digamos, necesitamos un sistema integrado nacional que lamentablemente fue desarticulado también en la política de los 90, ¿no? Estamos a tiempo de recuperarlo, doctor. Sí, cómo no, ojalá. Un placer enorme haberlo tenido, lujazo en el programa realmente. Ojalá haya ayudado allí un poco a pensar cómo se plantean las cosas desde la bioética, un espacio relativamente nuevo además. Lo cierto es que hace unos años este tipo de debate era impensable en la Argentina. Así que ha sido un lujo. Gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Y hablaba recién el doctor acerca de estas nuevas leyes también que se están implementando, que también Argentina Año Verde, esto de poder cambiar el DNI de acuerdo a la identidad que vos sentís que tenés. Bueno, de eso vamos a estar hablando. Viene una de las primeras en estrenar DNI con nombre nuevo. No te vayas, ya venimos. No te vayas, ya venimos. No te vayas, ya venimos.